¡Hola Champions! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo un vídeo de Clash Royale Y bien en este vídeo les traigo un nuevo mazo para Pues simplemente, sinceramente les va a servir Tando desde arena 7 para arena 8 Para arena 9, siempre y cuando Tengan las cartas de un nivel razonable, porque también No quieren tener cartas de nivel, por ejemplo, 4 o 5 Y quieren estar en esas arenas También no quieren, es obvio ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer es atacar en directo con este mazo Pero hay un simple problema Yo tengo cartas de nivel 8, especiales a nivel 8 Digo, a nivel 7, perdón, como la bola de fuego Que es muy importante, el minipeque Que también es muy importante, por eso es un problemota Pero bueno, no pasa nada, vamos a ver si logramos Ahorita en este vídeo llegar a las 4000 copas Y bueno, pues entonces decidí traer un mazo sin cartas Legendarias, porque, bueno, no todos tienen ciertas Legendarias, no todos tienen ciertas legendarias Igualmente lo repito, yo sé Pero bueno, pues entonces para que todos puedan utilizar este mazo Sin importar si tienen legendarias o no A ver, pues entonces vamos a atacar ahorita en directo Y después de atacarles les explicaré un poquito La estrategia del mazo, porque en cada partida Cambia la forma de utilizar, pues las cartas Ay cabrón, ok, espérate, tranquilo Tranquilo, relájate, relájate Bien, congelame eso, ahora tú brinca Bueno, no pasó nada Ok, vamos a soltar esto por acá Porque no me conviene soltarlo por aquel lado O no sé, tal vez sí, vientos Eso era obvio, que me tenía que soltar algo así Por el estilo, bien, hacemos daño Las dos torres, otro golpe, vientos Hacemos bastante daño, de hecho Ok, ahora vamos a soltar las arqueritas Ay chingada, madre No me las mates, no me las mates, no me las mates No me las mates, ah bueno, bueno, bueno Bueno, esa arquerita Es más, voy a dejar esa arquerita que lo hagas dado el trabajo No pasa nada, no pasa nada Yo sé que me está haciendo un poquito daño, pero Es que si no va a ser con desventaja de Elixir Y eso es algo que sinceramente no quiero A ver, otra vez es el sillón, me estoy recorriendo tantito Porque si no me veo muy de cerca, imagino yo Ok Así que en el anterior del video, pues se también se escuchó un tornidillo igual Era yo, digo, era Era el ¿Cómo se llama? El sillón Ok Está aquí El sillón gamer, de hecho Sí, sillón gamer, shinga la madre No es un sillón cualquiera Dale otro golpe, bien Ah, casi Bueno Dejamos el 800 de la torre del lado derecho Que está súper bien Y soltamos, esperamos Para soltar el Ay, chingada ¡YOLO! ¡HERIO PIN! ¡UGH! ¡CHINGAO! ¡CHINGADA MADRE! Es que ahora Porque hice eso, me da desventaja de Elixir Vamos a quedar ahora sí parejos Ya vamos exactamente parejos Ay Pero el problema es que él sí me va a alcanzar Ah, ¿no? ¡Vamos parejos! De hecho, vamos parejos No Aunque yo lo voy a llevar un poquito más de daño A la torre del lado izquierdo Que está súper bien No sé por qué me suelta el mago ahí Bueno Vamos a soltar esto por aquí Junto de con esto por aquí Y ahora sí El combo Pues es un combo bastante bueno Ok Que esos bárbaros se encarguen de Matar a los esqueletillos Mejor No No, si quisieron encargar Ay Qué bueno que no solté nada Porque era bola de fuego Con esto por aquí Que está bastante bien Esto por aquí también Para que se monta Porque apenas se alcanza a dar un golpe Ok Todavía no me las mata con dos golpes Que viene de lujo Y soltamos esto por aquí Porque la torre del lado derecho Ya está Fácil de matar Con un simple Con una simple descarga Ya es mejor tener Ay, qué bien Gracias por juntarme todas tus cartitas Por ahí, tómala Muchísimas gracias Eso está muy bien Destruimos la torre del lado izquierdo Bastante bien He estado utilizando legendarias Yo no estoy utilizando legendarias Normalmente ya no se falta Que los mazos tengan legendarias De hecho porque A ver Por el punto lo descarga aquí Ay, chingada madre Ay, cabrón Bueno No pasa nada Porque soltamos esto por aquí Soltamos las arqueritas 2 segundos 11 segundos 10 segundos 9 segundos Ganamos la partida Ay, cabrón Tenía oquetazo, eh 8 7 4 3 Perdón 8 Dije 8 ¿De dónde? LOL Ok Ganamos Nivel 10 Versus nivel 10 Bueno, les he estado utilizando Dos legendarias Y teníamos las cartas Más o menos niveladas Así que bueno Estamos en las 4.000 copas Intentando Pues bueno Casi las 4.000 copas Vamos a ver si logramos llegar Ay, ya sé que dije Que iba a decir la estrategia Pero bueno Chingada Bueno Hay cartas que Son simplemente obvias De cómo utilizarlas Pero si Siempre Tengan que No traten de atacar Por ejemplo Como con el mini P.E.K.K.A Que no sea su principal Carta de atacar Como ahorita la voy a hacer Chingado Porque no tengo nada más Para atacar Ay, cabrón Por lo mismo les dije Ay, cabrón Chingada Madre Chingada Madre Chingada Madre Chingada Madre Chingada Vientos 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 Por el lado izquierdo Vamos a hacer más daño Del que él me ha hecho a mí Y el montapuerco Traten de siempre aprovecharlo Si por ejemplo van como por aquí Unas arqueras Pues siempre aprovechen No dejen que el montapuerco Se vaya solo Si pueden acompañarlo con algo Siempre traten de acompañarlo O si no tienen alguna carta Para acompañarlo con él Preparan la descarga siempre Pero como no Mi descarga no es nivel 11 Chingada Madre No me sirve No me sirve ahorita En las 4000 copas Porque no mata a los duendes Nivel 11 La mayoría de las personas Que están en estas copas Tienen pues sí o sí Duendes nivel 11 Y no No puedo matarlos Con un pinche descarga Chingada Madre Bueno Y también El desbierro son nivel Nivel 10 Por cierto Tiene especiales a nivel 9 Yo tengo una única especial A nivel 9 Y porque he estado pidiendo 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 montapuerco Pero Me voy a esperar Me voy a esperar Como tiene gigante noble Me voy a esperar Y Miren como están sus torres Miren como están mis torres Bien Como yo sé que ya tiene gigante noble Siempre voy a estar guardando El mini peca Y el mega esbirro Para Digo el mini peca Y El espíritu de hielo Para el gigante noble Así que el gigante noble No va a hacer mucho daño Nuevamente acompañamos esto Con el montapuerco Bien 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 Eso es todo Otra vez mi montapuerco Voy a alcanzar a hacer mucho daño No Que bueno Que bueno Que no tenía el ex Quería soltar los esbirros Pero estaba mal seleccionado Ah cabrón Se equivocó también Chingado Lol Bueno no pasa nada Me suelta Nada Nada O bueno Me suelta la descarga Bien Los dos nos equivocamos Lol Ok Matamos esto por aquí Muy bien A ver por favor Me gustaría que me dejaran En los comentarios Pregunté por twitter No sé Anteriormente les pregunté Que Me convenía más Comprar Ahorrar para comprar Pues Una cámara O un micrófono Muchos de ustedes me dijeron Que un micrófono Pues eso fue lo que me compré Y ahora Una silla gamer Bueno Tengo un sillón gamer 2017 De color Tu disfruti Pero bueno No pasa nada Está bastante bien Si aguanta Puedo comprarme Una silla gamer O un monitor Otro monitor Pues para tener Dos monitores Dejenme en los comentarios Que piensan de eso Monitor O silla gamer Aunque ya tengo sillón gamer Si Es sillón gamer Chingao El que diga que no es Es un hater Ok Por aquí El birro nivel 12 De hecho Ok Y yo ni en cuenta Y estoy jugando Acá Acá ya le estoy ganando Y ni en cuenta Ok Bien Vamos a empujar esto Con el montapuerco Ay chingao No, no, no Pelate wey Pelate wey Pelense wey Ay, ay, ay Correle, correle, correle 8-7 Ya no me alcanzó a hacer Tres coronas Digo Otra corona más Ni yo alcanzé a hacerle Tres coronas Pero bueno Esto por ahí Super bien Descarga Y van a hacer tres coronas Nomás que no tiene el tiempo suficiente Pero bueno No pasa nada Él tenía cartas de nivel 12 De hecho Tenía cartas bastante duras Así que bueno Vamos a abrir Este cofre de por aquí Ok Esto por aquí Esto por aquí Nada Nada Y por cierto Yo tengo tres cuentas Y en la cuenta más pequeña de ellas Bueno tengo cuatro Pero una ya la tengo abandonadísima Pero bueno En la tercera cuenta Me salió mi primera legendaria gratis Bueno de esa misma cuenta Porque ya me han salido Más cartas legendarias gratis Pero bueno De esa misma cuenta Me ha salido otra La primera legendaria Y me salió un cofre gigante Y después Abro el cofre de coronas Que me tocó Por ganar el cofre gigante Y me sale Mi primera legendaria Que fue el mago de hielo Que estaba super bien Ok Vamos con esto por aquí Me suelta la princesa Que está bastante bien Preparamos esto No Esto es aquí Bien Mátalos Eso Bien A ver Ahí me gustaría soltar la bola de fuego Pero no me conviene Porque él tiene casi el mismo elixir que yo Lo que le decía Bueno Aquí la princesa se distrae con un golpe Y es suficiente Para Que Aguanta suficiente Para que no me Para que Bueno El espíritu de fuego aguanta suficiente Ay no 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 Que chingado Quiero seleccionar las arqueras Tengo que aguantarme Ya no voy a recibir Voy a dejar de recibir ese golpe Ahí la cagué La cagué Es que tengo que tener mucho cuidado con esto Porque Cualquier detallito en estas copas Con este nivel de cartas Está muy Muy feo Como soy nivel 10 Bueno Él es nivel 11 Pues si tiene cartas Duras Muy buenas Voy a dejar que mi torre reciba daño Ni modo Tengo que aguantar A ver Viene con valquiria Y la mejor carta para soltarle aquí Es el espíritu de hielo Junto de con esto Eso es todo Bastante bien Y ahora No Mi mini peca de todas maneras No va a llegar ¿Por qué? Pues porque tiene muy poquita vida Hace un mini peca nivel 7 Así que no pasa nada Si Pues recibe Si se muere Si lo sacrifico Pues Vamos a soltar el montapuerto Solo por acá No pasa nada Bastante bien Porque me soltó el horno por allá Y así que tiene que soltarme Eso es todo Muy bien Mátalas 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 Vientos 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 Súper bien Y vamos a soltar el espíritu de hielo por aquí Y la descarga justo aquí Porque Ya les dije Mi puta descarga no mata Los pinches son de nivel 11 Y necesito Una descarga Y un poquito más de daño A las cartas Pero bueno Vamos, vamos, vamos Un golpe, un golpe Un golpe Ay chingao Esos cuatro delixir me están afectando Esos cuatro delixir me están afectando Me están afectando chingao Bien Tú recibe el daño mini peca Y mata a la princesa Bastante bien Recibe el daño de esos dos Bastante bien Acompañamos esto por aquí Y vamos a soltar las arqueritas por acá Pero paramos la bola de fuego aquí No pasa nada Ok Tranquilo Tranquilo Por acá Aunque aquí hay un problema Porque viene con horda de esbirros ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije chingao? ¿Qué les dije? Uh, mi amigo Descarga Vientos Ok Esto por aquí no me agradó No me agradó No me agradó Nada, 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 nada Me destruyó ya esa torre Ya no me preocupo por esa torre Simplemente me preocupo por destruir la torre también de él Ay cabrón Chingao, chingao No, no, no mijo No se me descontrolen No se me descontrolen Chingada madre Pélate mini peca Wey Córrele Ah, chingao Bueno, ya me destruyó también esta otra torre Eh, uh, uh, uh La torre de la izquierda no me alcanza a destruir Pero ya no alcancé a empatarlo Eh, chinga Ay, cabrón Casi me de las tres coronas, eh Oh, lo vaina loco Bueno, así antes de noble está bastante duro Pero bueno Eh, me despido con una derrota No pasa nada No pasa nada Pues ya está más o menos Ya más o menos vieron Ya más o menos vieron cómo utilizar las cartas Ya más o menos vieron cómo yo utilizo el mazo Ahí como en la última partida Cometí un error de gastar cuatro leeks ir mal Y contra ese nivel de cartas Pues es muy Es un error Saso fatal Pero bueno Pues no pasa nada Con esto termina el video Recuerda te pasar al link de la descripción Que bueno Pues si no viste desde el anterior del video Pues te invito a que lo veas 500 likes en este video Un reto A que no llegamos, chingao A que no llegamos a los 500 likes O sí Bueno Con esto termina el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao ¡Suscríbete!